Gloria a la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos. Hace muchos, pero muchos, muchos años que da inicio la historia de esta Sagrada Señora. Y también hace muchos, muchos años que miles, miles y más miles, millones y millones de peregrinos acuden a postrarse frente al altar de la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco. Una hermosa romería a la cual concurren niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, pobres, ricos, todos sin excepción, a rendirle pleistecía a la Virgencita de San Juan de los Lagos. Por carreteras, por caminos, por veredas, a pie, en bicicleta, en motocicleta, en vehículos de motor, y hasta en caballos, concurren todo tipo de romerías en peregrinación a visitar este sagrado altar. El altar ubicado en San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. Veamos un poco, amigas, amigos, cómo se fue construyendo esta gran historia desde el inicio y hasta nuestros días. Fue allá por el año de 1541. El primer santuario de la Virgen de San Juan fue una pequeña ermita de adobe y techo de paja. La pequeña imagen de la Virgen fue regalada por Fray Miguel de Bolonia y estaba hecha de pasta de caña de maíz por artesanos michoacanos. Con el paso del tiempo, se fue deteriorando, por lo que fue guardada en la sacristía de aquella ermita. En el año de 1623, arribó a San Juan una pequeña caravana de personas que ofrecían un espectáculo consistente en que hacían volar a dos pequeñas sobre puntas de espadas. Y en uno de esos ejercicios, una de las pequeñas cayó sobre aquellas puntas y se mató. Amortajada a la muchachita, la colocaron en la capilla para enterrarla. Fue entonces cuando una india llamada Ana Lucía les dijo a los padres de la niña muerta que la shuapili, que quiere decir gran señora, le daría vida a la niña. De la sacristía, sacaron la imagen de la Virgen y la colocaron sobre el cuerpo sin vida de la niña, con mucha fe y resolución. Poco después, con gran sorpresa, vieron bullirse y moverse a la difuntita, por lo que rápidamente cortaron las ligaduras de la mortaja y la niña se levantó buena y sana. Ese fue el primer milagro de la Virgen y al cual seguirían muchos más. Cabe mencionar que el padre de la niña llevó la imagen de la Virgen a la ciudad de Guadalajara para que fuera restaurada y ya, en aquella ciudad, la entregó a unos artesanos que fueron a verlo en la casa en que se hospedó y quienes le preguntaron si acaso no tenía alguna imagen para restaurar. Al día siguiente, al abrir la puerta de la casa, el padre de la niña con sorpresa vio que en la puerta se encontraba la imagen de la Virgen totalmente restaurada, tal y como sigue en el estado en el que actualmente se encuentra. Buscó a los artesanos para pagarles y jamás los pudo localizar, pues cuenta la tradición que aquellos artesanos eran unos ángeles que bajaron del cielo a restaurar la imagen de la Virgen. La veneración a la Virgen fue creciendo y con ella su sagrado recinto, el cual fue objeto de diversas modificaciones hasta llegar a nuestros días en que es una auténtica catedral y a la cual año tras año concurren miles y miles de peregrinos a rendirle pleistecía a la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos. Y pues ahí van, puestos, prestos y dispuestos a subir lo que es la cuesta. Buenos días, buenos días, buenos días a San Juan de los Lagos, que la Virgencita los acompañe y pues la mejor de las suertes para nuestros amigos de Pénjamo. Y pues ahí van. Pues aquí está, amigas, amigos, toda la bandera de Pénjamo. Ahí van, miren, cansados, pero bien satisfechos. ¿Van, chachos? ¡Al millón! ¡Al millón! ¡Y oigan nomás qué rolotos llevan! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Pues que la Virgencita los acompañe, amigas, amigos, en su camino, que lleguen con bien. ¿Cómo van? ¡Bien, amigos! ¡Ese es todo! Toda mi gente bonita de Pénjamo y Chihuahua, hombre. Aquí en el sitio conocido como Las Sabinas. Y ahí están, miren, cansaditos, cansaditos, pero muy contentos, satisfechos de ir a ver a la Virgencita. ¡Enhorabuena, muchachos! Seguimos, seguimos. ¿Cómo van? ¡Miren, aquí está! Aquí está la legión, la legión de los bochitos, hombre. ¡Jefe! Ya, mejor trae pese un bochito, hombre. No, pues el chiste es que camine, ¿verdad? Ahí están. Y acá, pues, una familia que estimamos mucho. La familia de nuestro buen amigo, don Manuel Negrete, hombre. Ahí está, mirenlo bien puestote. ¿Cómo ve el patrón? Muy cansado. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a don Manuel? Muy bien, muy bien. Sí, no, hombre. Y lleva banda, don Manuel, ¿eh? Lleva bandera, ¿cómo no? Puro Negrete. Puro Negrete, seguro que sí. Por cumplir los 60 años de venir. 60 años ya de venir, fíjese nada más. Vinimos a San Juan a visitar a la prejísima Virgen de San Juan, para que nos dé licencia de volver a venir otro año más. Y pues, que la chingana a todos los que vienen a visitar, principalmente a los que vienen por tierra. Y somos de Pécamo y principalmente a mi familia, le mando muchos saludos, que acá ando muy a gusto y muy alegre. Pues estamos constituidos, amigas, amigos, aquí en lo que es parte del camino de la romería a San Juan de los Lagos. Y ustedes lo pueden apreciar, pues un buen número de personas, peregrinos que van, pues por este camino de Dios a visitar a la Virgencita. Y pues ahí van, ustedes lo pueden apreciar, vuelvo a insistirlo. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños inclusive, que pues van con mucha devoción. Y miren, miren lo que están haciendo aquí. Señora, ¿qué está haciendo? Le estamos poniendo una piedrita. Dicen que era un padre que se convirtió en piedra. No sabemos si es cierto o no, pero hay que seguir con la tradición. Con la tradición. Fíjese que muchas otras personas dicen que es una mujer. Pues sabrá Dios, ¿verdad? No, pues quién sabe. Oiga, ¿y cuál es el objeto de poner la piedrita? Dicen que para ayudarle a sus pasos a llegar a San Juan. Ah, ok. Tampoco se decía cierto, pero pues nada, se nos quita a nosotros hacerlo. Y es una tradición muy bonita además. Sí. Señora, ¿cómo va? ¿Vacansadita? Ya, vamos bien. Qué bueno, que ella la bendiga. Gracias, compañero. Y pues aquí está la imagen, amigas, amigos, se las ofrezco. Ya escucharon a la señora. Normalmente la conocemos, la gran mayoría de las gentes, como la mujer de piedra. Y pues aquí hay otra toma, amigas, amigos. De toda esta gente buena, toda esta gente bonita. Que pues viene, viene caminando con destino a San Juan de los Lagos. Ya casi a punto. Claro que sí, Nacho. Buenos días. ¿Cómo van? Muy bien, licenciado. ¿Cansaditas? Muy bien, licenciado. Desde Chicago, amigas, amigos. ¿Cuándo llegaron, Benja? El sábado pasado, licenciado. El sábado pasado. ¿Y cuántos años, mi patrón, ya viniendo a esta hermosa romería? Como unos 40 años. 40 años. Yo me acuerdo, este, cuando, pues, los vi en las primeras ocasiones. Todavía portaban ustedes una estupenda melena 68era. ¿Verdad? Sí, así es. Bueno, pero acuérdense que hasta el dicho lo dice. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Y ustedes, pues, ya, 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 ya hicieron buen caminito en todo esto. El peregrino, suerte en tu camino 2020, gobierno municipal 2018-2021, Benjamo, Guanajuato, pues, sigue, sigue apoyando a todos, buenos días, a todos nuestros hermanos peregrinos que van a San Juan de los Lagos. Y en la toma que realizo, amigas, amigos, pues, observamos aquí el puesto de auxilio, el puesto de campamento que DIC municipal y el gobierno municipal 2018-2021, Benjamo, Guanajuato, tienen instalado para, pues, brindarles todo tipo de apoyo a nuestros hermanos peregrinos. Y en la toma que realizo, desde luego, pues, se puede apreciar, se puede apreciar ya la gente, la gente que está en estos momentos, pues, haciendo acto de presencia y recibiendo los apoyos que se les están brindando. Alimentos, bebidas, medicamentos, orientación. Y déjenme decirles que, pues, Penjavols Club, amigas, amigos, tienen instalado este stand, pásenle, hay naranjitas, hay agüitas, acomodamos las aguas, acomodamos las naranjas. No, nada de eso, amigas, amigos, son, son para regalarle a las personas que, que van pasando, que vienen cansaditas, o que simplemente se les antoja una agüita o una naranja. Pues, que Dios los bendiga, Toño, doctor, que Dios los bendiga, señoras, Penjavols, presente en la romería a San Juan de los Lados. Completamente gratis, amigas, amigos, estas personas, pues, están realizando labor social, y, pues, vienen y están entregando totalmente gratis tortas a los peregrinos. ¿De dónde vienen, señor? De la piedad de Michoacán. Bien, eh, fíjense ustedes, amigas, amigos, eh, estas personas vienen de la piedad de Cavadas, Michoacán, e, insisto, están realizando labor social. Ellos vienen y apoyan a los peregrinos, eh, entregándoles, ¿de qué son las tortas? De jamón. ¡Ricas tortas de jamón, señora, que Dios la bendiga! Buenos días. Buenos días. También, joven, que Dios los bendiga. Muy bonita la labor que están realizando. Un alto obligado en el camino, en el peregrinar a San Juan de los Lagos, lo constituye la iglesia, en honor a San Felipe de Jesús, ubicada poco antes de llegar a un lugar que se denomina el Corral del Monte. Muchos peregrinos acostumbran tomar sus alimentos, reposar y, desde luego, visitar la iglesia en honor a San Felipe de Jesús. Una gran romería, una gran romería, esta que se lleva a cabo en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y en esta ocasión, les ofrezco la toma de la iglesia de San Felipe de Jesús. Y en esta ocasión, les ofrezco la toma de la iglesia. ¡Qué belleza! ¡Y nada más, qué belleza! ¡El amigo Chuchi! ¡No, hombre! Ya ni tiempo me dejó de dar la presentación, hombre. Les decía que en este camino, en esta romería, pues no pueden faltar la venta de antojitos. Y pues miren nada más la diligencia con que el amigo Chuchi está haciendo los jugos. ¡Oh, bueno! ¡Enhorabuena, diablo de Chuchi, carajo, hombre! ¡No, sí es tremendo, mi Chuchi! A ver, vamos a ver qué están preparando. ¿Qué está haciendo, mi jefa? Chilaquiles con huevo, chocolate, chicharrón. El Corral del Monte es uno de los paraderos ya casi para, pues, llegar a la mitad de lo que es el camino a San Juan de los Lagos. Y pues aquí, aquí en Corral del Monte, ustedes lo pueden apreciar, pues hay venta también de comida, hay venta de comida, de refrescos, de bebidas. Y pues ahí está, miren la banda de Churi, hombre. Muy bien, muy bien, amigos, amigas de Churipitzeo. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Sí? ¿Cansaditos? Eso es todo. Muy bien, muy bien. Y pues también aquí el Estado de Jalisco, el gobierno del Estado de Jalisco, pues muy al pendiente. Miren, proporciona asistencia médica, una ambulancia. Y pues aquí, más o menos las personas que visitan esta romería, llegan alrededor de lo que son las dos de la tarde. Y ya de aquí, pues, continúan hasta San Julián. Saludos para Pénjamo, Guarafaso, aquí de Corral del Monte, para Pénjamo, saludos del Kinder. Marisos del Kinder. En la romería, en la peregrinación a San Juan de los Lagos, hay un punto muy bonito que se aborda, amigas, amigos, en esta tradicional romería. Estoy enfocando en estos momentos lo que es San Julián, Jalisco. Una ciudad muy bonita, una ciudad muy progresista. Y pues chequen ustedes la imagen que les ofrezco del centro histórico de esta bonita ciudad, San Julián, Jalisco. Y pues un paso obligado para todos los y las peregrinos que van a San Juan de los Lagos. El último punto de descanso que se aborda es el sitio conocido como Las Cocinas, donde los peregrinos aprovechan para tomar alimentos y recuperar fuerzas, pues están a unos pasos de llegar ya a San Juan de los Lagos. La travesía ha sido penosa, pero muy satisfactoria. Y los fieles, los peregrinos, empiezan a arribar a lo que son los alrededores de la catedral de la Virgencita de San Juan de los Lagos. La aglomeración, hay momentos que es demasiado, demasiado concurrida. Hay momentos en que el caminar se hace un tanto cuanto más ligero. La gente, la gente muy contenta de estar llegando a visitar a la Virgencita. ¿De dónde vienen? De San Mateo, está en Cobar, de Bogotá. Estaba un mes, jica. Estaba un mes, jica. ¡Qué joven! 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 ¡Qué joven!